¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Bueno, en realidad han firmado la moción, porque todavía no se ha votado, Jaime. Han firmado la moción el congresista Orlando Arapa y... Sí, sí, claro. Han votado por admitir la moción. Creo que la han firmado. Bueno. La han firmado, porque todavía no se ha discutido la admisión a la moción. Claro, han firmado la... Se va a hacer la primera semana. Me refiero a que rompieron el acuerdo. Sí, rompieron el acuerdo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, cuestiones que se presentan en la política. A veces hay parlamentarios que no coinciden con la posición mayoritaria. Creen que son temas de principios, de convicciones, ¿no es cierto? Temas importantes que se tienen que decidir más autónomamente y hacen este tipo de decisiones individuales autónomas. En otros temas también se ha visto eso. No es parte de la política. No están sujetos a mandato imperativo y lo hacen y respetamos la decisión, aunque han debido, digamos, acogerse al acuerdo mayoritario de la bancada. Claro, esa es, digamos, una respuesta muy formal y muy cierta desde el punto de vista teórico. Pero en la realidad, ¿qué está pasando? Es decir, facciones, divisiones, pequeños liderazgos y hasta, como usted ha dicho, quienes se creen dueños de Acción Popular. ¿Cuánto concretamente está afectando, sinceramente, el comportamiento de la bancada de Acción Popular en el Congreso, por ejemplo, a su precandidatura? Y no solo me refiero a este suceso accidental del señor Arapa. Me remonto a los señalamientos al señor Merino de una maniobra cuasi golpista hasta los movimientos que se ciernen hoy respecto a una nueva vacancia. ¿Cuánto le afecta, por ejemplo, a su precandidatura? Claro, hay un pacto negativo sobre el partido, acciones individuales que le hacen mucho daño a la organización política. ¿Qué duda cabe? Pero nosotros vemos que esto es parte de la democracia. Obviamente hay dificultades. No estamos en una organización que se tiene que tomar los acuerdos en una sola línea. Siempre hay discrepancias. Desde algún tiempo atrás, en el mismo Congreso anterior, tú has visto, Jaime, que había discrepancias en una serie de temas, en una serie de decisiones. Entonces, parte de la dinámica política, y obviamente somos criticados por parte de la ciudadanía, pero no son cosas que sean actos de corrupción, ni mucho menos, pero que son superables. ¿Sabe la población en qué posición está un militante o un parlamentario dentro del partido, dentro de la bancada de Acción Popular, y saben qué posición tienen otros? Y eso es importante para que la población vea que se mantiene siempre la línea de Acción Popular dentro de su ideología y doctrina. Aunque con ciertos matices. El presidente se refería ayer a cómo rapidito, señalaba, cómo es que por segunda vez se admite a... o se firma y se agenda y se coloca, se reúnen los portavoces rápidamente, evidentemente todo eso, bajo la presidencia del señor Merino. Y hay quienes señalan que el señor Merino, no sé si usted solo ha preguntado, ¿quiere intentar ser una nueva versión de Paniagua? No, yo no creo eso. Yo creo que en la primera vacancia, en la primera situación que se presentó respecto a este tema, hubieron errores, ¿no? Y él mismo los ha reconocido. Yo no creo que se haya querido poner la banda presidencial. Es bien difícil, ¿no? ¿Seguro? No va con la traición política del partido. Tú sabes que Belaunde y Paniagua han sido demócratas a carta acabada. No, nosotros pensamos que no se va por ese camino. Si se gana, se gana en la cancha. No, en la cancha, con los votos se gana la presidencia. Pero resbaló, ¿no? Resbaló al llamar a los comandantes generales y eso fue una mala... Él mismo lo ha reconocido. Él lo ha reconocido. Dijo, sí, no he debido hacer. Incluso dio una conferencia de prensa y ha admitido un error que no se debió hacer y nosotros internamente también se lo hemos dicho. No es cuestión que, digamos, lo hemos convalidado eso o hemos quedado callados. Lo hemos dicho pública y privadamente que nosotros no estuvimos de acuerdo con ese tipo de gestión de una vacancia dentro de un Parlamento. Usted admite esta noche que hay evidentemente un impacto negativo en Acción Popular algunas, varias de las conductas de la bancada. ¿Usted, suponemos, querrá tomar distancia de la bancada de Acción Popular porque mucho favor no le hacen a su precandidatura? Las cosas positivas, Jaime, las hemos resaltado. Las cosas negativas las hemos criticado siempre. Esto de la ley de inmunidad que se dio, que debía discutirse la inmunidad solamente para los parlamentarios, pero que se incluyó al presidente, a los ministros de Estado, a los miembros de la Tribuna Constitucional, lo hemos criticado. Le hemos dicho que eso ha sido un error. Esto de la bancancia también lo hemos criticado porque no estamos de acuerdo con esa posición y, consecuentemente, esas cosas no se debieron hacer. Se han debido meditar y reflexionar bien, convocar a quienes teníamos cierta experiencia en materia parlamentaria y no se hizo. Como hay cuestiones positivas también, esto de atender oportunamente el pedido para retiro de los aportes de la ONP, de la FP, creo que son positivas que atienden la emergencia económica de la gente. De tal manera que han cometido errores, y le hemos dicho, pero también han cometido o han conllevado ciertas leyes que obviamente han favorecido a la población. Pero ojo con lo de la ONP. Lo de la ONP está bien verde porque, primero, ya se ha dicho hasta la saciedad que no son fondos individuales. Ciertamente hay aportes, pero es el riesgo de optar por un fondo común. La gente lo toma o no. Pero el costo es de 16 mil millones de soles, según estimaciones, y había una propuesta intermedia de la ministra de Economía. Usted, entonces, como dicen ciertos sectores, se inclina por esta opción populista de entregarle dineros a la gente que no necesariamente van a ser fáciles de entregar, porque después, digamos, se genera una expectativa enorme. Usted, como parlamentario de muchos años, sabe que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Viene una demanda de inconstitucionalidad. O sea, habría que reglamentar en el camino. No es que se entrega fácilmente con una ley. Y la gente, al final, se va a quedar descorazonada. Jaime, yo creo que la ley aprobada por el Parlamento solamente dispone de la devolución de aportes de los trabajadores. Ah, yo discrepo que haya iniciativa de gasto. Simplemente es devolver la plata de los trabajadores que dieron cada mes 13% de su sueldo. Punto uno. Mira, la ley se puede mejorar. O sea, se va a sacar recursos con la ley del Congreso, pero también se va a sacar recursos con la ley y la propuesta del Ejecutivo, porque el Ejecutivo también representa dinero. La propuesta de la ministra también es interesante. Yo no digo que sea mala. Pero el Congreso aprobó por insistencia la devolución. Así nomás. Una UIT para cada uno. Me parece que esto debería ser reflexionado, Jaime. Yo creo que se debe hacer una fórmula mixta donde se incluya la propuesta del Ejecutivo, porque para muchos trabajadores esa fórmula del Ejecutivo supone mayores recursos. A lo largo de su vida van a recibir más. Y no con la propuesta del Congreso. Yo pediría a través de tu programa que el presidente del Congreso y los miembros de la Comisión de Economía y Defensa del Consumidor reflexionen esta ley, porque, digamos, haciendo o funcionando la propuesta del Ejecutivo, el Congreso puede hacer una ley mucho mejor a la insistencia que se está, digamos, llevando a cabo por parte del Congreso. Ambas fórmulas se pueden combinar para beneficiar más a los trabajadores. ¿Por qué usted y no Barnechea o del Águila? ¿Por qué usted? ¿Qué ala representa? Bueno, porque yo tengo 19 años, Jaime, de congresista. 19 años. He dejado más de 120 leyes a favor de mi país. Nos hemos enfrentado a mafias en el Congreso disuelto. Hemos atendido a más de 10 mil personas por año en mi despacho parlamentario cuando fui congresista de Puno y luego por Lima. Tenemos experiencia en el gobierno y, consecuentemente, el pueblo conoce nuestro trabajo. Desde que he entrado al Congreso, soy parlamentario de Acción Popular cuatro veces. Y la población sabe. No soy un desconocido. He estado permanentemente en el trabajo político con errores y con virtudes, pero he estado permanentemente en el trabajo político y la población sabe por quién va a votar. ¿En el 2011 fue con Toledo? Fue una alianza. Jaime, se hizo una alianza. Tenía la chacana. De Acción Popular. Sí, no, está bien, pero fue una alianza. No, yo no la hice. Lo hizo los que eran más allegados a Toledo, eran miembros del partido. Estuvo Somas Perú, los de Toledo y Acción Popular. Fue una alianza. No fuimos por el partido. Nosotros fuimos como Acción Populistas parte de la alianza. Finalmente, y hay que decirlo, la denuncia en su contra por acoso sexual y psicológico contra una periodista fue archivada por la Fiscalía. Así las cosas, no hay nada más que ahondar sobre los detalles respecto al caso. Pero mirando las cosas en retrospectiva y ahora que usted señala que se enfrentó a tal y cual, ¿quién o quiénes en su partido o desde otros partidos, en su propio partido, habían señalamientos que había un sector que respaldaba recurrentemente al fujimorismo, sobre todo en los días previos a la disolución? ¿De dónde vino toda esta andanada de ataques, como usted los llama, en esta denuncia ya archivada? Bueno, Jaime, yo creo que el fujiaprismo tenía que ver mucho ahí, la magia del fujiaprismo que trabajaba en el Congreso disuelto, tramó todo eso. Antes, meses antes, me habían enviado una corona de muertos a mi despacho con una tarjeta de muertos. Yo denuncié al presidente del Congreso, el señor Gararrete y el señor Gararrete no hizo nada. Me han estado hostilizando, amenazando de muerte y finalmente inventaron esta cosa con WhatsApp falsos, sobre los cuales se han hecho dos peritajes que han desvirtuado y han dicho esos WhatsApp han sido editados, falsificados, manipulados. Ese es el nivel de política que hacía en ese cobarde Congreso disuelto. Y obviamente estaban ahí las mafias y algunos topos. ¿En su bancada? ¿Otra gente? ¿En su bancada? No, en la bancada, algunos me han traído alguna noticia, yo no los he comprobado, pero sí el fujiaprismo y algunos topos han estado involucrados en eso. ¿No digo topos en su bancada o no? Tiene que saberse posteriormente que algunos de mi bancada han estado. Yo no quiero creer eso, pero sería gravísimo, sería muy grave si ha sido así, pero me han traído algunos rumores, yo no quiero creer eso. Muy bien. Johnny Lescano, precandidato aún por Acción Popular, tiene la competencia con Alfredo Barnechea y el Mundo del Águila. Es una nueva oportunidad, muchas gracias. Gracias, Jaime. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y también sería interesante, cómo no, hablar con Alfredo Barnechea y con el Mundo del Águila. Y vamos a ver quién finalmente es elegido por los militantes como candidato en medio de estas situaciones un poco raras en Acción Popular que uno vota por aquí y otro vota por allá. Cifras del coronavirus al cierre del programa como cada noche. 2.991 casos nuevos. De acuerdo a las cifras, 1.121 corresponden a las últimas 24 horas. 1.870 casos corresponden a los siete días anteriores. Se han tomado de ayer a hoy 23.131 pruebas. Además, tenemos 5.656 hospitalizados. Son 87 menos respecto al día anterior. 1.092 peruanos en unidades de cuidados intensivos. Se han sumado 16 con respecto a la cifra anterior. 47 peruanos fallecidos en las últimas 24 horas. A esas 47 familias va dedicado el programa de hoy. Sin embargo, en la estadística nos dice que las cifras siguen bajando. 3.827 peruanos recuperados en las últimas 24 horas. Continuemos con los protocolos. No bajemos la guardia. Esto todavía tiene para largo. La vacuna el próximo año y esto es. Es mejor no hacerse esperanzas falsas o por lo menos sin sustento. Es mejor seguir cuidándose. Y si la vacuna llega antes de lo previsto, qué sorpresa, enhorabuena. Y ahí va a tomar tiempo. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.